Si quieres ir de esto a esto de manera 100% natural desde la comodidad de tu casa, tienes que hacer este par de ejercicios. Primero, es muy importante entender que para trabajar nuestra musculatura facial tenemos que aplicar aceites. Yo utilizo siempre los aceites Marea porque son los mejores. Dicho eso, ya tenemos aceite en nuestro cuello y primero activamos los ganglios linfáticos utilizando nuestros cuatro dedos haciendo pulsaciones en las clavículas. Y ahora sí, primer ejercicio, dedos pulgares y dedos índice. Muy suavecito vamos a empezar a activar la circulación en todo nuestro cuello haciendo pellizquitos durante un minuto. Segundo ejercicio, vamos a colocar nuestros puños cerrados al costado del cuello y grande, grande, grande hacemos círculos durante otro minuto. Y el tercer y último ejercicio es utilizando dedos medios y dedo índice de ambas manos ejerciendo presión desde la clavícula sin tocar justo orden medio hasta la línea mandibular alternando. Vas a ir un minuto de un lado y un minuto del lado contrario. Inténtalo, platícame qué tal y comenta retos si quieres que te enseñe más ejercicios no solamente del cuello sino cómo rejuvenecer la cara completa.